Música A ver jóvenes, fórmense en vista de que no están los profesores No hay nadie que los... ¡Ah! El tío Chico es experto en este tipo de situaciones ¡Hola tío Chico! ¡Ahí está el tío Chico! ¡Ya fórmense muchachos! ¡Vámonos! ¡Dicen los Rebles! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Estamos con los alumnos del bachillerato General Octavio Paz aquí de San José Miohuatán Los jóvenes, las señoritas ya van a ir con rumbo a la iglesia de nuestra comunidad A darle en una misa de acción de gracias de haber culminado sus estudios nivel bachillerato ¡Ajones! 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 Gracias. 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 Para Trigo. Ahí está. Para Trigo. Que ya viene estrenando cabello. Para Eto. Ahí está. Para que lo vea. Marquitos Gaspar. Bien. Son las señoritas y jóvenes del Bachillerato Oficial Octavio Paz, aquí de San José, Miahuatán. Hoy culminan sus estudios nivel Bachillerato. Luis Albino, un saludo para este misa José, se la pasan pura fiesta. Ahí está. Ya les dije. Vamos a ir toda la calle Allende, después de la calle Allende, hasta donde la calle Abasolo. Unais there shampoo, pues ya está claro cuando unist Grupo Europa buscando, ya estátieno, como un socio barilo. Alemania radialischer y orgullo, ahora me va a esperar poder buscar tu Que no se conviene que llevar por eres de una parte tho natalada, ¿a verdad? Eso es lo que significa que hay un hidro, deuda pequeñas. Es de 15 etc. Secundaria, méritoico aquí es un lugar de la plena de �udadio Cambridgeboydano. Si tu lugares hay un食べguido a este país en la Подuelo Crushinton Granada, Bambéu y Loz Día holding Equipo quien entre estas personas queioran los demásovan en ¡Gracias! Música Desde Houston, Gustavo Rodríguez Jr. ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Tenemos buen rating, muchachos! Tenemos buen rating. Ahí está para Kiro. A ver, dónde está Kiro. Jajaja Para Tío Chico. Al rato va, nos va a mostrar sus mejores pasos de baile. ¡Gracias! 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 Yamileth García dice saludos para su Lalito ¿Quién sabe de qué Lalito estará hablando? Porque creo que algunas personas ya estuvieron celosas ¿No? ahí está con sus florecitas el profesor, miren, ahí está el profesor Romualdo esperando a su princesa los que llegaron tarde ya está ahí está en la sombrita mientras lo que llega el padre, en la sombrita ahí está, son los alumnos de la Escuela Ocherato General Oficial Octavio Paz ese José Gámez llegó tarde José Gámez dice que llegó tarde que se ha ido a la bim pomba a la bim pomba a la bim pomba así dice la iglesia Mendoza dice muy guapa las señoritas y está bueno el calor bueno azul ¡Gracias!